¡Esto es Saberno! ¡Vámonos! ¿Saben qué, flaco? Soy la chica ahora, ¿eh? ¿Qué te pasó ahora? Les quiero contar que ya tengo a Alan Ya tengo a Alan, es mucho más joven que yo Que llevo 16 años Pero yo ya con Jerry Basúa ya no quiero nada Porque me subo nada más padroteando, chicos ¡Ay, Paulina Pillina a Saltaculina! ¡Saculina! Déjame guardo la cartera Pero bueno, acuérdate que también me gusta un poco la tortilla Entonces, bueno, pues, este... Hablando, sí, me gusta la tortilla española mucho Oye, pero, y la venezolana, también la tortilla venezolana Pero bueno, asunto, chicos, es que es una nota súper, a ver, ¿no? Y yo ya tengo a Alan, que es fotógrafo profesional Y que llevo 16 años Y esa nota, la acerco en TV Notas Y bueno, pues cuando TV Notas dice algo Es porque es una basura Y yo no soy una basura Así que por eso hablo a ustedes Aquí en Dispara, Margot, Dispara Así les flacos Los adoran, que ustedes me odien Y tú, Claudia Silva Yo te, yo te quiero, yo te quiero, Pau No es cierto, yo te quiero, Pau Siempre me has envidiado No, no Sí, porque yo tengo el oso negro y tú no No, yo te quiero, Pau Pero si ya tiene el pozo lleno, Pau ¿Por qué sigue tan enojada y tan iracunda, hombre? A ver, te voy a decir una cosa, chicos, son, ¿eh? Porque, la verdad es que, tú eres amigo de las de Pájaro Sauce Y no me gustan ¿No quieres, no las quiere para unos coros, doña Pau? Está que no Esta es una cosa, chicos, son Dígame Esto que me preguntaste, perdón ¿Que por qué seguía usted tan enojada? Sí Si ya tiene el pozo lleno A ver, a ver, de tal no me hables de usted Que tampoco te puede haber cargado, ¿eh? Y el segundo lugar, flacó ¿Sabes qué? Tú comes un paella de limón Y el día siguiente se antoja otro O sea, no por comer paella de limón un día ya no te, ya no te gusta O sea, me gusta que veía en el pozo Soy la chica dorada No la chica frígida Las tres M's Ok, o sea México, Madrid Y Miami Y mamila Y mamona Y mula Ya son muchas M's Las seis M's Otra, otra Me gusta el mole Otra nota, vámonos